Hermon Arváez, Osoria, ceremonia de graduación de la generación 2020-2023 de la preparatoria profesor Augusto Hernández Olive. Este viernes se graduaron alumnos de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Profesor Augusto Hernández Olive del municipio de Paraíso. La representante de los egresados, Jimena Águila Reyes, se dijo satisfecha de alcanzar esta meta. Agradeció a sus profesores, que siempre los motivaron, y convocó a sus compañeros a continuar con su preparación profesional. Cada uno de nosotros tomará un rumbo diferente. Aprovechemos lo que hemos aprendido de nuestros maestros y maestras para alcanzar las siguientes metas con éxito. El rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio, fue el padrino de esta generación de jóvenes egresados, quien dijo que esta preparatoria es una de las tres instituciones que más egresados han logrado ingresar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en sus procesos de admisión, por lo que es ejemplo ante otras instituciones de bachillerato, por la calidad académica de sus jóvenes que salen de las aulas. Vivimos tiempos inéditos por la rapidez de los cambios que transcurren en México y el mundo contemporáneo, lo que hace necesario que los jóvenes tengan una sólida formación académica, por lo que si están sus planes y posibilidades, sigan en sus estudios universitarios. En tanto, la directora de la Escuela Prefeco, Soraya Fabiola Barón Pérez, dijo que este día los jóvenes emprenden un nuevo camino y les deseó éxito. Hoy jóvenes se cierra una etapa más de su vida y emprenden un nuevo camino que segura estoy podrán volar como los halcones que yo son, para posicionarse en las universidades de su preferencia. A esta ceremonia de graduación asistieron rectores de otras instituciones de educación superior y directores de media superior del Ayuntamiento de Paraíso, así como padres de familia. Con imágenes de Lucero Andrade, Armando Cortés, UJAD Noticias.